¡Hola! ¿Estás buscando un embudo para tus campañas de Google Ads y lo único que encuentras son embudos del fontanero? ¿Y eso es la única cosa que tienes en YouTube? Pues estás en el sitio adecuado. Sí, soy Chema Espejo, director de la escuela de Media Bayer y estás aquí porque vas a aprender por fin a hacer embudos para Google Ads que realmente valgan la pena y que realmente, y que realmente, y que realmente no me enrollo más y vamos a darle mucha calla. Para mejorar las campañas de Google Ads es el embudo que estás usando. Y para eso vamos a hacer un dibujo muy, muy, muy molón que es un triángulo. Primero de todo, si no sabes qué es un embudo, pues un embudo, bueno, ahí por ahí tengo varios vídeos en el canal de YouTube, así que veis a mirar exactamente, incluso hay uno de cómo hacer un embudo gratis que os encanta, así que id para allá a verlo porque se puede hacer de una manera muy sencilla y es totalmente gratis hacer un embudo. Un embudo no es otra cosa sino un proceso de venta desde que la persona ve, imagínate, un cartel tuyo por la calle, por primera vez un anuncio tuyo en Facebook o ve un anuncio tuyo en televisión, hasta que te acaba comprando. Es decir, todo ese proceso que hay, ¿vale? Pues te ve de repente un anuncio tuyo en televisión, de repente entra en Facebook y te ve a ti, de repente ve en Instagram y te ve a ti. Todo ese proceso que está pasando, eso es un embudo, ¿vale? Normalmente lo estamos dibujando y lo dibujamos siempre, lo que nos dedicamos a esto, de esta forma, ¿vale? ¿Por qué? Porque el embudo, normalmente la parte de arriba es donde hay más gente, aquí eso está el dinero de gente. En lo que hablábamos antes, esto es más bien el tráfico frío, ¿vale? Entonces, estos son seres humanos. Entonces, una campaña de Google Ads, si tú la planteas a esta gente, tiene que ser un embudo totalmente distinto al de esta gente y al de esta gente y se vamos metiendo para abajo, pues ya que te digo a más gente, ¿vale? Y dirás, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, pues lo que tienes que hacer es plantearte bien ¿Qué están buscando? ¿Qué están buscando? ¿Vale? ¿Cuál es la intención que tienen? Y según lo que están buscando y la intención que tienen, pues entonces le plantamos un tipo de campaña para esta parte o un tipo de campaña para este, o un tipo para... Es decir, no puedes ponerme la misma campaña que va para este señor a este de aquí, ¿vale? Que eso suele pasar muchísimo. Ejemplo, que lo vas a ver clarísimo. Vamos a hacer un ejemplo que os va a servir mucho. Acuérdate, dale a like y comparte. Vale, pues este es el embudo, ¿vale? Ok, y este va a ser de cómo va a haber... vamos a hablar sobre grifería. Ya sabes que te digo. Cómo me gustan las cosas de la vida real. Grifería. Venga, pues soy yo una persona que quiere arreglar el grifo. ¿Vale? Perfecto. Si yo estoy aquí, que se me acaba de romper el grifo, pues si yo busco, y estoy aquí, busco cómo arreglar el grifo, pues lo que necesito es un embudo que me dé información. Es decir, a lo mejor, pues un artículo, un artículo en el que me explique cómo arreglar el grifo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estoy aquí, estoy empezando, estoy cotidiano, cómo arreglar un grifo roca, que sé, no sé cuánto. Y me voy a los vídeos de YouTube, veo ese vídeo de YouTube, veo otro, no sé qué. Y ahora mismo estoy yo aquí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy poco a poco bajando la siguiente fase. ¿Cuál es esta fase? Pues comprar el grifo o comprar el... Aquí estoy ya, que pues ya me he encontrado la solución en YouTube y he encontrado, pues que tengo que comprar un... Pues imagínate, que tengo que comprar un grifo nuevo. O tengo que, pues será un poco ya, aquí podemos decir ya que es un poco el rollo comprar. Claro, pues esto tiene que ir a palabras clave que tengan que ver con comprar grifo, arreglar grifo, que todo, bueno, comprar o que alguien me arregle el grifo también iría por aquí, ¿sabes? Más que aquí, porque si yo escribo como no sé qué, lo que quiero es información. Entonces muchas veces nos equivocamos y nos centramos en cómo arreglar el grifo. Y en realidad lo que estamos haciendo es mostrándole comprar. Y yo es como, shh, relaja. Que yo todavía tengo que intentar solucionar este problema del grifo yo solo. ¿Vale? Aquí estaría ya comprar, esto sería como. Todas las mayorías de la búsqueda de información van aquí, por lo que yo a un como le tengo que arreglar con un artículo. La mayoría de estos van aquí, es decir, comprar, ¿vale? Luego aquí podríamos decir que van todos aquellos que ya directamente lo que hacen es, pues, un profesional que me arregle, ¿vale? Pues aquí, pues un profesional, ¿sabes? Pues fontanero, ¿no? Fontanero, ¿eh? Es que arreglar el grifo, sí. Pues aquí serían ya fontaneros, ¿vale? Pero hemos pasado de yo me apaño, porque soy muy apañado, a voy a comprar la parte del grifo esa que he encontrado, a paso que me lo hago en fontanero, ¿vale? Y luego el último, pues bueno, en el caso de los grifos, pues sería, pues en este caso, pues yo creo que ya en el caso de voy a cambiar toda la grifería, o algo así, ¿sabes? Es decir, algo mucho más concreto, mucho más raro, en el que sería ya mejor un proyecto, un proyecto más amplio, ¿no? Un proyecto en el que tuviera que ver con reforma de cocina, ya, pues a través del grifo, que es un poco así. Pero bueno, también iría, es decir, como veis, va de algo más general, es decir, que prácticamente todos ahora mismo están en este directo, podríamos estar buscando un como, como arreglar un grifo, luego comprar, pues te puede haber visto los de estos, luego fontanero, pues alguien que me ayude, y luego aquí, pues gente que busca un proyecto más grande para arreglar su cocina, ¿vale? Así que, modo de resumen, tenéis que plantearos bien cuáles son las intenciones que tiene la persona al buscar, colocarlas en cada sitio, ¿vale? Y según los sitios que lo pongan, pues le tienes que dar, pues una solución. En este caso, en el de arriba, pues un artículo, el de comprar, pues una página en la que tú expliques dónde comprar tus servicios, ¿no? Pues ese tipo de cosas es fundamental para que así la campaña nos vaya como el orto, como dirían en Argentina. O sea, menos en Argentina, creo. Así que es fundamental cómo comprar y luego aquí sería profesionales y aquí sería un proyecto un poco más grande. Así que el embudo en Google Ads siempre tiene que estar dependiendo siempre de la intención de búsqueda de la palabra clave. Toda la información del Bootcamp que organizo para la semana que viene. Acuérdate que si quieres hacer campaña en Google Ads, pues es fundamental saber bien hacer las campañas. Voy a compartir el enlace en el chat y ya respondo a más dudas. Empezaría el lunes, ¿vale? Semana que viene, pues tenemos el Bootcamp. El Bootcamp en el que lo que vas a aprender es a controlar campañas en Google Ads. Es una semana de formación en la que cada día van saliendo nuevos vídeos. Y luego habrá como dos o tres directos en el que yo te responderé a las dudas. Será en grupos pequeños, no será como aquí, en el que habrá todo como mucho más organizado, etc. Y en el que lo que vas a hacer es controlar y pasar de me agobia esto de Google Ads a se hacer campañas de Google Ads y se vende para mi tienda online, la corredoría de suburas de, creo que era Pedro, o para la tienda online que tengáis, ¿vale? O incluso para servicios. Y si eres marketero, también te viene bien porque así aprendes y te introduces en el mundo de Google Ads que, pues, puede ofrecer siempre estos servicios a tus clientes, ¿vale? La semana que viene, de lunes a domingo. Es interesante para todos aquellos que queráis empezar en Google Ads y, pues mira, no queráis gastar mucho dinero porque la formación creo que está bastante bien de precio y aprender de alguien porque está haciendo campañas, ¿vale? Vale, pues nada. Nos vemos en el directo del martes. Acordaros del bootcamp. Hasta el domingo para apuntaros. El lunes empezamos. Hasta el domingo dándole caña a todas las campañas de Google Ads y luego 15 días de preguntas y respuestas. ¿Vale? Venga, pues nada. Pues muy bien. ¡Oh, la pasión! ¡Oh, la pasión! ¡Oh, la pasión!